Que me dice una señora Oye ya estas viejo tu Y le digo Oiga pero porque me dice que estoy viejo si ni siquiera sabe cual es mi edad Y me dice No digo pues que Ya tienes patas de gallo Y yo me quedo pensando Digo cuales patas de gallo Pues yo las veo igual No no se no se cuales patas de gallo Y ya se fue la señora Y me quedé pensando Se me hace que la señora Habra ido a la casa o no se O se habrá dado cuenta Y me habrá visto las patas de gallo que compre No se verdad lo mejor se refería a estas O porque me dijo que tengo patas de gallo Pues a menos que sean estas Que compre para mi sopa Pero pues como son para mi sopa pues me las voy a comer Por cierto de hecho Cuando escucho que la gente habla Oye ya se están empezando a mirarte las patas de gallo En la cara No se me imagino algo así Así como que Ah ya tiene las patas de gallo en la cara Algo así me imagino No se ustedes verdad Pero bueno Me voy a hacer mi sopita Ahí nos vemos Ahí los invito después Pues Ahí nos vemos